El Consejo Estatal de Salud de Sonora aprobó medidas más fuertes para evitar contagios de COVID-19, entre ellas pedir a las autoridades competentes la restricción de venta de combustible a vehículos de actividades no esenciales y, de ser posible, a toda la población para reforzar la estrategia Quédate en Casa. Esto debido a que las estrategias implementadas no han logrado los resultados esperados, mismas que todos los ayuntamientos de Sonora deberán poner en marcha.